¿Qué es la venda en el gobierno? Después de mucho tiempo, el gobierno dice que la descubre, de hace mucho tiempo se estaba hablando de que en la policía estaban supliendo de municiones a los delincuentes, que los delincuentes compraban sus municiones en la policía, que había gente de la policía vendiendo las municiones. Eso es lo que está diciendo. Pero ahora fue que el Ministerio de Interior y Policía descubrió que había esa mafia a lo interno de la policía nacional. Y están ya, pues, señalados los autores. Ya están los señores que se dedicaban a esto. Están descubiertos por el Ministerio de Interior y Policía, que está diciendo que desmanteló, que desmanteló esa red que se dedicaba a vender las municiones de la policía a particulares. Dicho dominicano, le vendían municiones a delincuentes en la policía nacional. Entonces, el Ministerio de Interior y Policía desmanteló esa red delitiva que operaba a lo interno de la policía nacional, o sea, que era operada por miembros de la policía nacional y que se dedicaba a la extracción irregular de municiones desde los depósitos de la policía nacional para venderlas de manera particular. A través de un comunicado, el Ministerio reveló que los involucrados incluyen tanto oficiales superiores de alto rango como subalternos. La institución, de acuerdo con una nota, remitió los hallazgos al Ministerio Público para que se inicie el debido procedimiento legal en contra de los encartados. A raíz de esta situación, el Ministerio de Interior y Policía anunció que implementará un mecanismo de supervisión conjunta con la policía nacional para garantizar un manejo eficiente y seguro del inventario de los equipos. ¿Qué? ¿Qué usted cree? ¿Usted cree que eso va a pasar en la policía? ¿Va a seguir igualito? ¿Por qué qué? Ahí había que depurar y hay que vigilar y hay que tener a soga corta a esa gente vendiendo las municiones de la policía a los delincuentes. Esa mafia tenía años operando, pero gracias, muchas gracias a Dios que la nueva ministra, la nueva ministra de Interior y Policía está en lo suyo y ha desmantelado esa mafia que estaba vendiendo. Las municiones, las municiones, las municiones de la policía. Eso que uno ve, que uno ve que está pasando, señores, es lo que se llama una barbaridad. Una barbaridad que no debe seguir, que no debe seguir y que el país, que el país debe tratar de evitar de que esto siga. Pero, ¿quiénes son los que tienen que evitar que esto siga? Las mismas autoridades son las que tienen que descubrir a tiempo este tipo de mafia que opera dentro de la misma policía nacional. Sigo con más. Sigo con más.